Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Comienza la Volta a Cataluña, la carrera por etapas más antigua de España. La primera edición se realizó en 1911 y este año se celebra la versión número 99. Las figuritas que van a estar son de nivel World Tour, porque esta es una de las carreras especializadas para escaladores natos. Desde la primera etapa hay montaña, así que las escuadras se preparan con sus mejores hombres, con los más fuertes para el terreno montañoso y bueno, pues son los que dan el espectáculo siempre en la definición de una gran vuelta. Entonces esto es preparatorio para lo que es un Giro Italia, preparatorio para un Tour de Francia, para medirse y ver cómo están ellos mismos frente a sus rivales. El principal atractivo es el regreso de Frum, después de correr el Tour Colombia y Valverde, que ayer estuvo corriendo la Milán San Remo, si no han visto el resumen acá les dejo con el perfil que hicimos sobre el análisis de Alaphilippe, que es un corredor saso, pero bueno, no va a estar acá, hay chance para los demás. Valverde va a estar defendiendo sus dos últimos títulos, el de 2018 y 2017. También va a estar Nairo, que fue el campeón del 2016, así que Movistar tiene una responsabilidad tremenda defender los últimos tres títulos que ha obtenido en Vuelta a Cataluña y pues aparte de eso, por ser equipo español y por correr en casa, defender la localía. No es fácil, la verdad, es una carrera demasiado exigente. De las siete etapas, encontramos 22 premios de montaña, dos de ellos categoría especial, nueve de primera categoría y once de tercera categoría. Así que calculen, hay que tener piernitas para poder ir a correr una Vuelta a Cataluña y hay figuras de gran renombre, como son los hermanos Yates, los británicos, que vienen cada uno a disputar, Adam, la Tirreno Adriático y Simon, la París Niza. Adam, desde la segunda etapa, se vistió de líder y hasta el último minuto defendió el liderato durante cinco etapas y lo perdió de qué manera frente a Primo Roglic en la contrarreloj individual. Si no han visto el resumen de la Tirreno Adriático, también aquí abajo les dejo el link y le agradezco a Carlos Eduardo que en los comentarios nos dejó un link aclarando qué fue lo que pasó con Roglic, por qué no se quiso poner la magia azurra en el momento del pódium. Yo por lo menos no vi esa parte en la que Fulsar le dice que no se ponga la camiseta porque tiene el patrocinador del Michelton, entonces fue por eso que no usó la camiseta en el pódium. Pensamos que era por respeto a Yates, por lo que había pasado, que por un solo segundo se definió la carrera y si quieren ver el video, ya saben, en los comentarios ahí está un tuit en el que pueden dar clic y ver la imagen. El otro Yates, el otro hermano gemelo, Simon, estuvo en la París Niza, ganó la contrarreloj individual y que estuvo también disputando la general. Entre otras grandes figuras escaladoras se encuentra el australiano Richie Porte, campeón de 2015, están los franceses Thibaut Pinot y Romain Bardet, también está Dan Martin, el danés, está el ruso Ilnur Sakarin, el español Henry Marx y bueno ya por Sudamérica está Andrey Amador de Costa Rica y los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Caicedo del Education First. Por parte de Colombia viene una legión de escarabajos grandísima, aparte de Nairo que ya lo dijimos que fue protagonista en 2016, está Miguel Ángel López de la Astana acompañado de Rodrigo Contreras, también Harlinson Pantano para trabajar a Lea Richie Porte en el trek, Atapuma, el Pumita con el Cofidis, Cristian Muñoz de los Emiratos Árabes Unidos preparándose pues para ayudar a Daniel Martin, también está Nelson Soto que es embalador y va a poder estar ahí en las poquísimas etapas de embalaje Nelson Soto va a estar ahí lo mismo que Alvarito Hosh que no la van a tener fácil, tienen un rival grande como el Gorilla Grappel y Michael Matthews, esta carrera ya lo dije es para gente de montaña, especializada en la montaña pero en los pocos espacios que tienen para etapas de velocistas pues están estos hombres para disputarla. Dentro de los escarabajos también están los tres hombres del Sky, Sebastián Henao, Iván Sosa y Egan Bernal que el año pasado lamentablemente faltando 6 kilómetros nada más a meta yendo de segundo en la general a sólo 16 segundos de Alejandro Valverde sufrió una caída pues que lo dejó por fuera un par de tiempo con una fractura de clavícula y bueno es que fue una caída inevitable, estaba lloviendo, bajando, José Joaquín Rojas se cae y no lo pueden evitar, cae Daniel Martin, cae Bernal, pierde el segundo lugar por varias razones, Nairo sube al segundo al final en el podio y fractura de clavícula que ya le dijimos estuvo un tiempo por fuera y bueno recuperarse no es fácil pero un monstruo de estos miren, miren un año después cómo está, viene súper motivado de ganar la Paris Niza y con un tremendo gregario como lo es Iván Sosa que yo creo que se va a deleitar bastante en estas montañas de Andorra y es que la Vuelta a Cataluña desde el primer día tiene cinco premios de montaña, dos de tercera categoría y tres de primera categoría, desde el kilómetro 50 comienza la exigencia en Santa Fe de Monteserri, en la altura del kilómetro 97 el montañá y en el kilómetro 110 ascienden a 1.400 metros en Colformig, en total son 164 kilómetros, la etapa comienza y termina en Calella pero ojo que no es circuito es esa etapa en línea y miren nada más lo que dice la página oficial 164 kilómetros accidentada entonces calculen lo que les espera a estos hombres es dura dura la Vuelta a Cataluña es de las más exigentes es en la zona montañosa más dura de España que es Andorra en la Primera y Cuarta etapa terminan en altos de fuera de categoría así que esto va a estar imperdible la segunda etapa es para velocistas y no les quiero contar más porque mañana cuando haga el resumen de la primera etapa les voy a seguir hablando de lo que se viene en la Vuelta a Cataluña recuerden suscribirse en activar las notificaciones y gracias por acompañarme, seguimos en la ruta